hola mis amigos como estan bienvenidos al canal bueno el día de hoy quise estar parada porque la verdad a veces uno se cansa mucho estar sentada aparte que la espalda molesta y todo eso bueno el día de hoy les traigo un vídeo de preguntas que me hicieron en instagram bueno les hice una pequeña historia en instagram y bueno varias me dejaron su comentario ok lo que vamos a buscarlas me dejaron sus preguntas vamos a buscarlas que vamos a buscar las son varias 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 preguntas la verdad así que vamos a ver lo que y voy a responder algunas para que no se me haga como que muy largo el vídeo pero igual vamos a responder lo que se pueda que bueno vamos con las primeras preguntas todo todo espérame que incluyendo escribiendo qué chica ok acá me pregunta angela dice que prefieres el verano o el invierno bueno la verdad a veces cuando hace mucho calor nos quejamos el calor cuando hace frío pues nos quejamos del frío aunque por mis hijos no pensando en mí sino por mis hijos prefiero el verano porque en invierno para sacar a mi hijo el menor hay que estar abrigándolo y a veces él se incomoda mucho estar poniéndole mucha ropa y reniega demasiado y a veces tengo que estar tapándolo y él se aburre usted sabe cómo son entonces se hace igual es invierno y ya se quita la ropa y así termina enfermándose es la época del invierno que no me gusta porque se enferman demasiado si una si una se enferma se enferman todas también enfermo yo entonces no puedo estar enferma yo ni mi bebé porque o alguna de mis hijas porque todo es enfermo y la verdad que prefiero pues prefiero la verdad el verano por mis hijos y por mí no a ver si cambiarías algo de tu pasado que sería cambiaría en momentos difíciles que tal vez yo jamás en mi vida se los he comentado ustedes pero he pasado momentos muy difíciles que me han marcado mi vida no sé si contarlo la verdad porque es algo muy delicado pero una vez me preguntaron a mí si alguien trató de abusar de ti y sí pero no entro mucho a detalle pero ya luego tal vez algún día va a ser el momento en que tal vez yo lo cuente para yo como que desahogarme y poder pasar página y por su porque es algo que sí me marca me ha marcado muchísimo y como que se me acelera el corazón cada vez que hablo sobre eso pero bueno producto para ceja favorito este ahorita utilizo el de yc collection y el de la sombra de bisu lo utilice de vez en cuando pero si son unos de mis favoritos que te motivó natalie y que te motivó hacer vídeos saludos este me motivó a hacer vídeos porque la verdad es algo que me gustaba o sea nunca supe nada de maquillaje pero poquito a poquito fui haciendo vídeos pero luego como que me gustó que hacer maquillajes aunque hacía una locura en mis ojos pero me igual me motivaba yo misma a veces pero muchas chicas que en ese tiempo pues sabían que iba a tirar a toalla en ese tiempo y todas me decían pues no que no haga eso y la verdad también fueron ustedes que me motivaron a poder seguir adelante porque imagínense cuántos años sigo aquí igual sigo luchando día a día de verdad con este canal a brenda alex dice bonita aceptarías hacer una conversión conmigo me encantaría claro que si chicas te saben que yo estoy dispuesta a ustedes cuando guste me ayuda ahí estoy dice eso si sólo pudieras usar el mismo labial para toda la vida cuál sería sería este tal vez porque siento que es más natural siento que lo puedo utilizar día o noche cualquier momento creo la verdad que sí me gustan mucho los labiales pálidos aunque algunas no les guste en mí pero a mí me gusta porque yo me siento cómoda y no me siento como que con los labios súper grandes porque mis labios por sí son gruesos aquí como le haces para hacer tantos vídeos teniendo cuatro hijos bueno la verdad ahorita por ahora mi esposo me está ayudando muchísimo en eso y la verdad que agradezco mucho mi esposo él ya ahorita está en busca de un trabajo porque como saben ustedes él estaba con seguro desempleo así que entre los dos nos apoyamos él me ayuda muchísimo ahorita por ejemplo andrés está durmiendo entonces aprovecho yo en grabar como te arreglas mientras cuidas a tus babies la verdad yo no soy de las mujeres de andar súper arreglada creo que el momento que más arreglado a más arreglada ando es cuando hago mis vídeos de ahí no me arreglo mucho trato siempre estar cómoda para mí y para mi bebé acá dice cuándo vienes a perú bueno la verdad si estoy planeando ir a perú pero ahorita no chicas ustedes saben que es mucho gasto y aparte también de eso que es muy cansado por lo que yo tengo que tengo mis cuatro hijos imagínense las maletas los los hijos eso es lo querido pero si quisiera ir a ver porque vives en japón porque no en otro lugar bueno la verdad porque tenía chance más acá que en otro país aparte porque tengo pues familia que viene de japonés entonces se me hace como más fácil venir acá bueno en ese momento pues mis papás me trajeron a mí aquí siendo menor de edad así que no podía opinar no puede decir nada pues ya saben como antes era no uno tenía que calladita no más hacer caso dice cómo le haces para tener tanta energía y poder atender a todos en casa y a tu trabajo bueno la verdad termino súper cansada la verdad cualquier día les voy a comentar cómo es mi vida ahora con mis hijos con cuatro hijos que es muy cansado pero siempre trato de de tomar mi tiempo para hacer mi trabajo que es algo que a mí me gusta aparte de mi trabajo es es como un hobby que me relaja muchísimo la verdad me pongo a maquillar y voy escuchando música es algo que me que sí siento que es mi pequeño espacio para mí porque ahorita por ejemplo ahorita estoy grabando pero ahorita andré no está pero muchas veces cuando estoy grabando andré está aquí conmigo o está aquí en mi pierna y estoy a veces dándole de lactar mientras estoy grabando la verdad que a veces no sé ni cómo yo aguanto pero ustedes saben que las mamás somos poderosas bueno dice que sabes tú que sea bueno para la caída de cabello es que estoy amamantando bueno chócala porque estamos iguales yo también igualito estoy que pierdo mucho cabello bueno ahorita estoy con la peluca pero este sí estoy perdiendo mucho cabello ahorita me está saliendo me está volviendo a salir el cabello pero no te preocupes que eso es temporal nada más porque eso eso siempre pasa cuando nos da de lactar igual luego regresa el cabello no te preocupes porque eso siempre pasa con una mamanta a ver dice por qué no tratas de subir contenido diferente para que el canal crezca eres muy talentosa gracias júpiter bueno por mí fuera yo subo muchas cosas pero a veces no me da el tiempo entonces yo lo que trato es adaptarme a lo que yo puedo hacer si yo tuviera o sea si yo viera que mis hijos pues no me quitan tanto tiempo en esa parte pues yo normal yo puedo grabar ahorita por ejemplo que tengo un poquito un poquito de tiempo porque ahorita andré está durmiendo y sasha está jugando con sus hermanas yo puedo grabar ahorita acá pero ahorita estoy como que un poco acelerada porque porque tengo que ver siempre aparte de ser youtuber soy mamá es lo importante o sea primero soy mamá y luego soy youtuber entonces tengo que ver y lidiar con ese tiempo a veces me piden que haga muchas cosas yo la verdad cuánto quisiera hacer tantas cosas a otras otras otros tipos de vídeos pero a veces no me dan entonces cuando lo único que yo puedo hacer y que siento que no me quita mucho tiempo entonces es lo maquillaje los maquillajes por eso es que hago maquillaje chicas tal vez a muchas no les gusta maquillaje si quieren ver otra cosa pero poco a poco ténganme paciencia y no es nada fácil chicas a veces ustedes que tienen una hija dos dos hijos sufren padecen imagínense con cuatro a veces no puedo pero voy a tratar de hacer todo lo posible chicas prometido ok dice hermosa has pensado dejar de hacer vídeos algún día ojalá no ojalá y no me gusta mucho tu trabajo no entendí bueno entendí la primera como que has pensado hacer has pensado dejar de hacer vídeos en algún momento sí por qué porque a veces como que te estresa te llega a estresar un poco y a veces uno no tiene mucho tiempo a veces la verdad a veces yo por ejemplo ahora hago mis vídeos hago mis maquillajes para que me sobre tiempo para mi familia porque mi familia siempre va a ser primero ok pero sí muchas veces he pensado en dejar a veces el canal o dejar de hacer vídeos pero aparte de ser mi hobby es mi trabajo y yo me siento responsable de mí de mi canal y siento que tengo que subir vídeos y con que ya salgo es como ya para mí una costumbre de ser todos los días vídeo pero aunque todos los días no hago pero cuando hago cuando hago por ejemplo trato hacer dos y ya dejo para el otro día para poder descansar para poder tener tiempo para mi bebé ok tendrás más hijos no ya no quiero más hijos ahorita estoy así a las justas que voy al baño con la cuarta abierta imagínense no ya no a por qué te pusiste es kawaii doll 1 bueno la verdad no lo sé primero cambié pues en mi instagram no me instarán yo lo puse yo cambié yo lo puse kawaii doll 1 pero no me acuerdo ni por qué siempre cuando llegué aquí a japón siempre escuchaba kawaii 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 y dije que es kawaii kawaii significa bonita linda entonces le puse y quise pues ponerle una una palabra pues en inglés que es doll y uno no sé por qué sale el 1 la verdad ni sé por qué sale el 1 pero ahí se quedó y bueno pues éste decidí pues de luego cambiarle el nombre al canal principal porque varias 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 varios pensaban que yo era gay que yo era travesti pensaba que yo era operado de verdad pensaban que era hombre de verdad a ver eh dice ah dice abigail dice no es pregunta pero solo quería decirte que tu trabajo es hermoso gracias como le haces para cuidar a tus preciosas hijas y a tu bebé yo me volvería loca bueno si ya no estoy un poquito loca pero no tanto ustedes saben que a veces las mamás donde sea sacan fuerza a ver regresar hasta méxico claro que sí o sea si yo voy para peru lógico que voy a pasar por méxico chicas a ver ah ah no entendí su pregunta qué canción te recuerda juan pero al juan que cuando eran novios eh la canción piti ruiz que se llama caricias prohibidas en estos momentos serían caricias prohibidas bueno ya no son prohibidas ahora a ver cómo le haces para mantener tu cuerpazo sabes mi hija se llama paola es honor a ti ay gracias mafer bueno ahorita pues estoy lidiando con mi peso no tengo faja ni nada pero trato de mantenerme ahorita la verdad ahorita estoy en 64 kilos estaba con 60 69 recuerda ahorita estoy con 64 ok dice hola mandame saludos saludos a nancy barcelata dice dice erica dice te vas a casar por iglesia porque no lo hiciste es cuando cuando te casaste es por civil bueno la verdad no quería en ese momento pues ustedes saben que el matrimonio pues el importante es el civil porque ahí está escrito los papeles y todo eso ya para recibir la bendición si gusta si quiero casarme de iglesia pero todavía chicas porque quiero que sea una boda especial un matrimonio especial pero tampoco no quiero llenarme de lujos porque eso pues para qué la verdad para qué prefiero mil veces como que ese dinerito pues gastarlo en la luna y miel no seguirme a otro lado con mi esposo dice porque siempre te tiran tanto hate en contra de tu cuñada bueno la verdad yo no veo mucho de eso siempre pasaba eso de que de que quien se copia la otra y eso pero ya no me molesta ya siento como que ya ya se me quedó plasmado que ya no me molesta bueno dice esta no es pregunta pero te quiero tanto gracias a londra dice te has sentido frustrada por no tener las vistas que te mereces me encanta todo lo que haces bueno fabi no me siento frustrada pero me siento un poco no sé porque yo no viene de mí sino que viene de otras personas por ejemplo varias que comentario no recibo que a veces me dicen este por qué tan pocas vistas que no sé qué no sé cuánto no me preocupo de eso chicas por qué porque no significa que el canal que tenga 20 millones de escritores sea el mejor canal o por poco a la final es mi canal no es mi currículo solamente es es mi trabajo nada más y listo chicas yo no me quiero estresar en eso de que cuántos millones voy a llegar o o cuántas vistas quiero para nada yo la verdad hago mi trabajo y para quien lo necesite ahí está pero no me siento frustrada la verdad a veces si me sentí un poco triste porque a veces recibí documentos como que un poco y dientes pero digo pues por qué me vamos porque ahora me tiene que afectar simplemente hago lo que me gusta y listo como es para ser tan perfecta bueno chicas no hay perfección en este mundo en todas las mujeres somos hermosas bellas pero no hay perfección bueno a veces el internet a ese pensar que hay gente perfecta pero no no a ver algún día regresarás a tu país o te quedarás en japón si pienso y me van a mi país a ver me gustaría saber si tomaste sus cursos de maquillaje o cómo fue que aprendiste es porque la verdad amo bueno dice si no grabarías a qué te dedicarías bueno siento que si no hiciera vídeos pues me dedicaría más a mi familia aparte de todo eso claro porque primero como les digo pues mamá 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 gallina soy y daría como que cursos tal vez que a ver dice en japón existe la pensión de vejez si te invitan a eventos de youtube veo que algunos youtubers los invitan a eventos es que la verdad yo escuchado por ejemplo que a veces supuestamente cuando te invitan a un evento ellos tendrán que pagar el pasaje y todo eso pues tal vez a la empresa pues no le favorece comprar un pasaje desde japón y todo eso que mi amor y a mamachita añita que lola añita que lola mamá mamá y y